Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La confesión de Demet Özdemir que emocionará a todos, finalmente encontré al hombre de mis sueños. Demet Özdemir, que se ha ganado el corazón de la televisión turca con su clara belleza y elegancia, entró como bomba en la agenda con una confesión que sorprenderá y deleitará a sus fans. La bella actriz finalmente confesó el tema sobre el que se venía especulando desde hace tiempo, el hombre de mis sueños, Can Yaman. Esta frase puede ser no solo una confesión, sino también un presagio de la historia de amor de una época y tal vez de una relación que renacerá. El brillo que apareció en los ojos de Demet Özdemir cuando pronunció el nombre de Can Yaman reveló la profundidad de sus sentimientos. Entonces, esta inesperada declaración indica el resurgimiento de una historia de amor que se creía que había terminado hace años. Este amor, que surgió en el set de la serie de televisión Erkensikus, que una vez arrasó en las pantallas, encontró un lugar en los corazones no solo de los personajes de la serie, sino también de los espectadores en la vida real. El amor de San Emican se mezcló con los sentimientos de Demetican detrás de la cámara, pero la relación de los dos siempre permaneció detrás de la cortina del secreto. Estas afirmaciones amorosas, que eran frecuentemente mencionadas en el mundo periodístico de aquella época, siempre siguieron existiendo como un rayo de esperanza en el corazón de sus amantes, así como no hay humo sin fuego, a pesar de las insistentes negativas de ambas partes. Con el final de la serie, la pareja tomó caminos separados y Demetozdemir rápidamente se embarcó en otra relación y se casó. Sin embargo, este matrimonio duró poco y Demetozdemir dejó esta relación emocionalmente dañada. Los caminos de los dos nunca se volvieron a cruzar, al menos eso se pensaba. Demetozdemir sorprendió a todos con su última confesión al afirmar que Can Yaman todavía tiene un lugar especial en su corazón. Al decir el hombre de mis sueños es Can Yaman, la bella actriz volvió a abrir libros viejos con esta afirmación. Estas palabras eran la voz de un corazón que llevaba las huellas de aquellas intensas emociones vividas años atrás. El hecho de que Can Yaman fuera mencionado como el hombre de los sueños de Demetozdemir volvió a dar esperanza a los fans del dúo. La posibilidad de que estas dos estrellas, cuyas vidas habían estado en direcciones diferentes durante un tiempo, volvieran a unirse por un giro del destino, suscitó la misma pregunta en la mente de todos, ¿volverán a unirse? Actualmente, Can Yaman y Demetozdemir viven vidas diferentes, muy lejos el uno del otro. Mientras Can Yaman continúa su exitosa carrera como actor en Italia, también se encuentra con sus fans con su gira Break the Wall, que tiene un gran impacto. Si bien los encuentros con los aficionados italianos atraen una gran atención de los medios, el éxito internacional de Can Yaman se fortalece día a día. Demetozdemir está en Turquía, concentrada en su carrera. Tras su breve matrimonio, volvió a trabajar y se hizo un nombre con sus proyectos televisivos. Este difícil periodo que atravesó parece haberlo madurado y cambiado su perspectiva de la vida. Las exitosas carreras de ambos actores los han hecho conocidos y amados en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de todo este ritmo intenso, es una coincidencia o fuertes huellas del pasado que Demetozdemir señalara a Can Yaman como el hombre de sus sueños. Esta pregunta hace pensar profundamente a los fanáticos de ambos actores. Este emotivo pasado entre Demetozdemir y Can Yaman no se ha borrado de la memoria de la afición. La confesión de Demet puede haber reavivado el anhelo por el pasado. Los fanáticos esperan ansiosos para ver si los caminos de los dos nombres famosos se volverán a cruzar. Quizás esta confesión sea el comienzo de una historia de amor aún por escribir. Se desconoce lo que deparará el futuro, pero es un hecho que las sinceras declaraciones de Demetozdemir pueden demostrar que los corazones de dos actores que viven separados desde hace mucho tiempo siguen latiendo al mismo ritmo. Y tal vez algún día, los caminos de estos corazones se vuelvan a cruzar. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.